Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Sarai Román de Tantra en Colombia. Y aquí, en este lugar tan hermoso que estoy, rodeada de naturaleza, haciendo yoga, meditando, empecé a leer los mensajes que nos están mandando las personas que están interesadas en nuestros retiros en la ciudad de Cari, Bogotá. Y me han preguntado mucho, bueno, que qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, les voy a comentar en este video qué se hace. En el retiro lo que hacemos es, primero, conversar, hablar mucho respecto a todas estas ideas que nosotros tenemos de lo que es el femenino, el masculino y de nuestra propia existencia. Abrimos el espacio para hablar de cosas que a lo mejor nosotros nunca en otros contextos somos capaces de hablar. Lo hacemos a través de dinámicas, juegos, retos, siempre en un ambiente muy seguro para todos. También hacemos ejercicios de comunicación asertiva, hacemos un poco de arteterapia, empezamos también a develar todas estas información que tiene el TANT y la sexualidad somática en ejercicios prácticos. Vamos también a hablar mucho sobre sexualidad femenina, masculina, a derribar tabús, mitos, a hablar sobre nuestras experiencias en este aspecto. Y también vamos a aprender a incluir los toques en las meditaciones, tanto con uno mismo como con los demás. En estos retiros no hay desnudez, pero sí vamos a activar mucho la energía del placer y vamos a aprender a meditar con ella. Y también vamos a aprender técnicas de cómo materializar nuestros deseos, nuestras metas usando la poderosa alquimia de la energía sexual. Vamos a conectar con las duplas. Este retiro es para personas de cualquier género, si tú estás solo también, si tú vienes con tu compañero, tu novio, con tu amigo, lo podemos hacer porque vamos a conectarnos desde así como pareja, pero también desde personas que podemos relacionarnos con todos y con todas, desde el amor, el respeto. Vamos a hacer un trabajo muy lindo que se llama la rueda del consentimiento, porque nosotros normalmente nadie nos ha educado respecto a conceptos como tomar, recibir, dar y permitir. Cómo esos cuatro conceptos, si no los conocemos bien, podemos entrar en esas situaciones incómodas, donde siento que estoy dando más de lo que recibo, donde tomo el otro sin que el otro se dé cuenta y cómo nosotros a través de ejercicios y comunicación clara y tener muy claro estos conceptos, en qué momento se hace o no se hace, vamos a aprender a mejorar las relaciones con nosotros mismos y con los demás, porque estos cuatro conceptos, dar, recibir, tomar y permitir, hacen parte de toda relación que nosotros tenemos, incluso con la naturaleza, como esta naturaleza que me está rodeando ahorita, estas plantas, estos árboles tan hermosos. Entonces, en los retiros hacemos una profundización en técnicas tántricas y de sexualidad somática muy sencillas que tú puedes llevar a tu casa todos los días y que te van a liberar. Cuando hacemos este tipo de encuentros y inmersiones, lo que sucede es que cambiamos toda la información, todos los patrones que tenemos respecto a lo que podemos ser, debemos ser y somos realmente. A todas esas cosas que la sociedad, esos comportamientos que la sociedad nos dice que son buenos o malos. Este es un gran momento para que tú entres a cambiar, a derribar. Y este cambio en esos conceptos de pena, miedo y vergüenza, lo que hace es que libera mucha energía que nosotros hemos tenido contenida porque nos quedamos congelados, no nos movemos, huimos, dudamos y realmente no queremos conectarnos con nosotros mismos. Como que dudamos de que realmente nosotros tengamos una propia existencia, que tengamos unos propios conceptos de que nosotros podemos crear nuestros propios paradigmas. Porque la idea es que no está malo tener paradigmas ni patrones, pero debemos escoger cuáles nos alimentan y cuáles realmente nosotros necesitamos en un momento o en otro y así ser dueños y creadores de nuestras propias situaciones y de nuestro propio universo. Es un encuentro para sanar, para sanar todas esas relaciones que has tenido, para sanarte a ti, para aceptarte a ti y de ahí para poder conectar con otros, con el otro. Y elegir cuando realmente yo quiero intimidad, qué tipo de intimidad y qué tipo de relación yo quiero. Si quieres ver videos de personas que han estado en nuestros otros retiros, parejas, amigos, está en nuestro canal de YouTube la información que tú requieres. Vamos a estar en Bogotá y Medellín, aquí abajo encuentran las fechas y tenemos muchas sorpresas para ustedes en Tantra en Colombia. Un beso y muchas gracias por estar escuchando y divulgando este video. Por una sexualidad más humana. Gracias. Gracias.